El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de los detalles de este plan, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Puensalida tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. En lo que se refiere al balance del primer plan de impulso a los servicios públicos, que lo hicimos también, o lo aprobamos con esa intención de recuperar el empleo que se había perdido en la anterior legislatura, recordar que estábamos hablando de más de 12.000 plazas, porque a las previsiones iniciales, que eran unas 6.600 plazas, tuvimos que o pudimos aumentar con las denominadas tasas de estabilización, de tal manera que pueda afirmar también que somos una de las comunidades autónomas que menos porcentaje de interinos tiene ya en el conjunto de Administraciones Públicas, en la medida en que vayamos resolviendo todos los procesos selectivos en los que estamos inmersos. Un plan que, en línea con el aprobado hace cuatro años, también dotará de mayor estabilidad a las plantillas de la Administración Regional e incentivará el desarrollo profesional de los empleados públicos, ya que, tal como ha resaltado Ruiz Molina, a las 6.000 plazas de nuevo ingreso previstas habrá que sumar en las ofertas de empleo público que se aprueben cada año las correspondientes plazas de promoción interna. Ruiz Molina ha señalado que, con esta estrategia de planificación a cuatro años en lo referente a empleo público, el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé aprobar, como mínimo, 1.300 plazas en el ejercicio 2020, cerca de 1.400 en el año 2021 y unas 1.600 tanto en el 2022 como en el 2023. Venimos, en definitiva, cumpliendo también con los objetivos que perseguía esa planificación, que es el de dotar de mayor estabilidad a las plantillas de la Administración Regional para que nunca más puedan ser objeto de recortes cuando haya que se diera el supuesto de ajustar el presupuesto. El segundo objetivo que venimos cumpliendo con estos planes es incentivar el desarrollo profesional de los empleados públicos, en la medida en que son muchas las plazas de promoción interna también que sacamos a oposición. Generamos, como no podría ser de otra manera, oportunidades de empleo público en la región. Y con este plan también tenemos un objetivo fundamental, que es transmitir certidumbre a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas interesados en formar parte de la función pública de nuestra Administración, para que sepan el horizonte en el que nos vamos a mover en estos cuatro años, que, insisto, como mínimo estaríamos hablando de unas 6.000 plazas. Y el objetivo final, como no podría ser de otra manera, de estos instrumentos de planificación que se concretan en las ofertas de empleo público de cada ejercicio, pues es mejorar, como no podría ser de otra manera, la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos, que es, en definitiva, a los que nos debemos. En cuanto al reparto por sectores de estas, cerca de 6.000 plazas previstas, Ruiz Molina ha indicado que se dividirán entre unas 2.000 plazas al sector educativo, cerca de 2.200 plazas para el sector sanitario, y aproximadamente unas 1.700 del ámbito de Administración General. Sobre la estimación de plazas previstas en este segundo plan de impulso a los servicios públicos, Ruiz Molina ha subrayado que se ha elaborado en base a la tasa de reposición vigente, que data del ejercicio 2018, y que para aquellas comunidades autónomas que hemos cumplido los objetivos de estabilidad, se eleva hasta el 100% de efectivos. Gracias a la aportación o a la propuesta que hizo nuestro presidente García Page en la Conferencia de Presidentes del 2017, se permitió que a la denominada tasa de reposición se uniera también la tasa de estabilización de empleo, por el cual se nos permitía a las comunidades autónomas que no solamente incluyéramos en las ofertas de empleo público aquellas bajas que se hubieran producido por jubilaciones, fallecimientos, de otros lados, sino también que incluyéramos aquellas plazas que estaban siendo ocupadas por interinos, algo que hemos venido realizando en las ofertas del 2017-2018 y la que haremos en el 2019, que es la denominada, como digo, tasa de estabilización. Gracias por ver el video.